Música 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 No sé dónde andar a Olga Música Y ahora que la vine a buscar Y Y aquí le traía unos víveres Traía Un par de dolaritos para que Bueno Para que llevara a la escuela y le diera Ahí a los niños No la encontré Pero bien No voy para abajo Voy a ver si subo otro Y este Y me voy a llevar los víveres para abajo No sé qué tal pez Tal vez en una vez Allá abajo este o no sé verdad No sé Pero bien no voy para abajo Música Un serro andan a la Olga Si deseo ver, las nar aggressive Música Hola, hola, ¿y qué andas haciendo ahí? Bueno, hay que darme un besito ahí, ¿y qué? ¿Cuántas de qué? Nada, nada, bien, la milpa. Está bien, entonces. Ay, todavía sí, venís bien suave a quererme saludar, ¿todavía no te acordás de lo que me estabas diciendo ya? Este, bien me recuerdo, pero lo siento mucho. Quiero disculparme contigo. ¿Así? Pues, no sé, la verdad, quizás exagere mucho ahí, decirte las cosas sobre tu tío. Y me pasé, pues. Quiero disculparme contigo, de verdad. Bien sabes, bien sabes que nunca se tiene que decir cosas cuando uno está terriblemente enojado. Es que me da mal. Es que la verdad, allí no estaba de bueno, como yo tenía que estar, pues. ¿Qué te costaba simplemente decir, ah, este, no, no lo conozco, o no sé si eres esa persona, pero bien? Es que no, es que. No, que venís y me salí y decía que no soy vergüenza, que es aquí, que es allá, que no sé qué. Es que de donde me mencionaste ese nombre, a mí me regalzó que me mencionara ese nombre. Pues sí, pero, o sea, no tenías, no tenías por qué reaccionar así, simplemente tenías que llegar y decir, Mira, este, fíjate que es y eso creo que estamos hablando de la misma persona. Así tranquilamente, nada te costaba. Es que te lo dije porque ese maestro, bueno, tu tío. Este, no sé, es que pasó, he pasado, digamos, malas cosas con ese. Eh, se metió en la vida mía, con mi relación, la que supuestamente yo tenía y, bueno, la mujer, no sé qué le pasó ahí. Pues sí, pero decime qué culpa tengo yo de eso que estaba pasando con mi tío y con ella, para que vos llegaras y me hablaras así de esa forma. Es que donde me mencionaste ese nombre, que no sé, me cayó. Imagínate que llegue otra persona, llegue y te menciona el nombre, igual le vas a responder. Sí, pero, lo siento, lo siento, yo sé que, yo sé que te agarre, digamos, que tú no sabías nada. Eh, tal vez tú venías a visitar a tu tío y no sabías cómo andaba, qué cosas andaba haciendo tu tío aquí. Y te agarre desde prevista, pues, lo siento. No, yo todavía te dije y te pregunté que yo no sabía o dónde vivía, por eso venía preguntando. Y vos me salís con eso. No, hombre, me bajaste ligerito la moral en ese ratito, en vez de alegrarme porque te había visto después de tanto tiempo. Es que te agarre de prevista, pero lo que tú no me entiendes es que el desgraciado de tu tío. Y ya vas, y ya vas. No, pero, permítime, que yo te diga, permítime. Dame de nuevo, es fácil. Decí pues. El desgraciado de tu tío. Y dale con eso. Me quito mi mujer. Mira, te voy a decir algo. Si eso ha llegado a pasar hasta ese punto, es porque vos no las has sabido valorar. ¿Y sabes por qué? ¿Y sabes por qué te puedo decir eso? Porque eso mismo pasó conmigo. Así que mira, si me estás diciendo que, ay, mi tío hizo eso, si lo hizo o no, es cosa de él. Y si pasó o no, es porque vos lo permitís. Hasta ahí, yo nomás eso te puedo decir. Yo sé, pero es que no, pero... Es que no qué? Es que no entiendo. Es que no van a entender, pues entonces ella se siente mejor al lado de él. Es que no fue eso. Él, o sea, se llegó a meter en la vida mía, eh, sabiendo que yo estaba con ella. ¿Sabes qué? Nadie se va. Nadie se va. Si tiene lo mejor. Si está con la persona que le da de todo. ¿Para qué se va a ir a los brazos de otra persona si tiene lo que tiene en la casa? Si tiene todo. ¿Para qué se va a ir a los brazos de otra persona? O sea, a ella le faltaba algo, me supongo yo. ¿Cómo le va a faltar algo? Si no, me esforzaba día a día, trabajando, llevando el alimento a la casa, haciado todo. Pero, no sé, yo me esforzaba cada día para que ella fuera feliz conmigo. Pero no basta simplemente con eso que lleve. No, yo sé que no solo eso, yo le entregaba el amor que ella necesitaba, el cariño. Pues no sé, vos puedes decir lo que deseas. Pero, ¿cómo? Yo me voy a hacer más a la esquina. ¿Entonces? Es que entonces no sé, hombre. Bueno, es que lo siento por tratar así a tu tío. Es que te agarré de prevista, tú no sabías nada y lo siento pues. Mira Darwin, yo siento que estar peleando, estar así discutiendo, o sea, yo siento que no vamos a llegar a nada. O sea, yo creo que sería mejor que agarráramos las cosas en paz, que nos diéramos las paces, o sea, hiciéramos las paces y todo tranquilo. Sí, porque sí, nosotros hemos cometido errores, así que yo sí, también me, disculpame que te dije algo, o sea, siempre he dicho que cuando no te enojado no tienes que decir nada, porque puede decir cosas que pueden herir a otra persona en ese momento. Así que ahorita, la verdad, sí, me alteré por lo que me estaba diciendo en ese momento. Y lo que te dije ya es que en ese momento estaba destruido, pues, por lo que había sucedido más adelante. Y me alegre, ¿verdad? Cuando te vi, sí, me alegre bastante. Vaya, solo simplemente eso me hubiera dicho que, ay, espérate, sí, ahorita no estoy muy bien, pero... En general, no, o sea, no me alcanzó para decirte lo mucho que estaba libre de verte, pero me sentí sorprendido, la verdad. Me querés sorprendido. Vaya, imagínate, si las cosas hubiesen sido distintas, digo, sí, mira esto pasó y qué, no sé qué. Entonces, yo hubiera, te hubiera dado un consejo, o sea, me hubiera quedado hasta que estaba en platicar ahí con vos, ni hubiese ido a visitar a mi familiar. No sé, pero... Lo lamento mucho. Lo lamento. Lo lamento. Lo lamento, mamá. Y me disculpame por ti. Vaya, amor. Sí. ¿Sabes qué? Como te digo, no, no. Pues... No, no. Yo no creo. Me disculpame por ti. Por favor. Disculpame. Yo creo que me pasé contigo, allí y allá. Solo que, sí, yo te tengo un gran aprecio. Imagínate, me salí con eso. Obviamente, yo nunca en mi vida iba a pensar que me saliera así. Sí, 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 sí. Hola, Darwin. Hola. 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 Aquí, está aquí. ¿Dónde está mi tío? No, sí, estaba afuera. Se lo encontré. Qué bueno. No, yo. Buscándote en rato. Ah, y eso como para qué, o qué. Pero aquí te está buscando. No. No. No, ya venía de ahí arriba. Tengo cuenta de ahí. Y buscándolo aquí. 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 Qué raro que buscándote a vos y se vino a platicar aquí con Jenny. Sí. No, es que discúlpate. No. No, es que discúlpate. ¿Y de qué? No. No viste que esta abrazada que no estaba. Qué raro. Pidiéndole perdón. ¿Qué puede ver ahí? Es que me sobrepasé. Lo decía. Me sobrepasé con ella diciendo. No le creas. No, no le creas. A ver. No, lo que pasa es que tuvimos una media discusión. ¿Me estaba disculpando con ella? Sí. Estaba disculpándose conmigo nomás. Tuvimos un roce con él que me dijo unas cosas de parte de mi tío. Y se puso a estar hablando. Cuando yo no tenía nada que ver. Sí. Me estaba diciendo. No le creas. Me sobrepasé unas cosas. No le creas. No le creas. Con Jennifer. Y por eso ahorita me estaba disculpando y yo con ella. ¿Quién se sabe? Mira, me voy a disculpar, Roxana. Pero simplemente habíamos estado acá. Lo que es conversando. Claro que en la calle podemos hacerlo. ¿Quién no te conocemos? Este maña que tiene de andar parándose con cualquier mujer en la calle. Me estaba pidiendo una disculpa. O sea, yo simplemente por eso le di la mano y nos disculpamos y ya está ahí. No. Entonces no pasó nada más y no ha pasado nada más. La maña que tiene andar eso con cualquiera que anda parando ahí. Disculpa, Olga, pero no digas eso porque yo no sé cualquiera. Ah, bueno. Si usted lo dice. ¿Sabes qué? Yo en ningún momento lo he ofendido para que venga y diga esas cosas de mí. Ay, dame un maña que tiene también. Con razón querés venir a ver a tu tío. No, no te crees. No, no te crees. 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 Olguita. Olguita, ahí viene. Olguita, ahí viene. Olguita. ¿Qué hace con su...? No te crees. No te crees. No te crees. Disculpame. Es que... Me estaba disculpando con ella. Disculpame, me estaba disculpando. Es que me mencionó el... Y a mí que me interesa que le haya mencionado a ese señor. Olguita, disculpame por favor. No, ya varias veces me has pedido disculpas. Y siempre salí después con tus locuras. Con tus calladitas. Mare, cállese, Mare. Y no es lo cierto pues, tal vez. Déjala que parezca tener la boca para que hable. Queriendo la convencer. Te pide aquí unos pepitos, eh. No, viejo. Con eso te viene a endulzar la cabeza. Con el pirulí, pirulí. Olguita, desde abajo he venido solo para venirte a dejar vivir, Olguita. No, mire pues. Hasta ahora, ¿o qué le importa? ¿Estás? Sí, por eso me estoy muriendo. Estás muriendo, por eso te va a dar víveres. Oye, disculpame por favor. Me lo curras esta. Olguita. Ahora me quedan los víveres, pues. No, nada. Se los lleva a los niños. Solo con ese te quiere leche o con una sardina te va a convencer. Ahora me quedan los víveres, por favor. ¿Sabes qué? Mejor, vaya a ver qué hace esos víveres. Mejor llévese y se los va a comer usted. Tal vez a usted sí le sirve de algo. Allí ve con ella, lléveselo. Con su amor de su vida. Con su amor, lléveselo. Con su amor, lléveselo. Olguita, me he forzado para traértelos a ti y a los niños. A ella le van a servir más. Sí, son sardinas. A ella le gustan. Ah, sí? A ella le gustan. Si le trae leche, no se lo lleva a usted. Olga, si esos víveres para usted nos traía. Para mí, ya no era para los niños. ¿Qué pasa, María? No vamos a tener los potes de leche, mira. Ah, sacalo. Mira, a ver. Con leche. Ah, este es el potes de leche. Ah, mira, ese es el pollo que te traí. Olga. O sea, que hasta con mentiras viene. Mira, a ver. Mira, a ver. Disculpa. Mira, a ver. No, no. Permitidme. Esa. Con eso te quería endulzar. María, me ha dado una ilusión a ella. Claro, déjalo. Es un pinche bolso, mire. Y otra vez no venga ahí. Olga, mira. Sin vergüenza, ¿qué es? Ya que te di algo. Esta era la excusa yo para venirte a ver. No, mintiéndote también. Otra güey esta. ¿Sabes qué es lo peor? La mentira. Eso es lo peor de todo. Y más que no había sardinia. Y así todavía, ¿quieres que te crean? No, Darwin.